hola chicos bienvenidos un día más a nuestra cocina china en tu casa y hoy vamos a hacer un plato frío que tomamos como entrante o aperitivo antes del plato principal y antes de los platos calientes y se llama roussong pitan tofu, liang pan, liang pan es frío, liang pan roussong pitan tofu, un poco largo el nombre, roussong es esto, que es algodón de carne, es una carne disecada, carne de cerdo, muy rico pitan, es huevo centenario y tofu, tofu, es tofu, es un plato que llama huevo centenario con tofu y algodón de carne y aparte de estos tres ingredientes pondremos también un poquito de ajo, unas guindillas, chile, un poco de cilantro, esto si te gusta pues pones un poco más, un poquito menos utilizaremos azúcar, aceite de sésamo y vinagre, vinagre de arroz y salsa de soja, una salsa de soja especial que el vídeo anterior le hemos enseñado en el shopper mercado, esta es otra marca que tenemos, que es un salsa de soja con potenciador de sabor, ya tiene un sabor más agradable que la salsa de soja normal. también puede ser salsa de soja ligera, bueno, vamos a ver como se hace bueno, hoy puedo hacer esto sentado, es muy simple, no hace falta fuego, es todo frío bueno, vamos a preparar primero, vamos a cortar el cilantro, ya esta lavado, cortamos, al final hemos puesto cuatro manajas de cilantro, porque nos gusta a todos bastante si no te gusta, puedes no poner, o poner menos vamos a cortar, pegando los golpes, cortamos el ajo, picamos el ajo bueno, os voy a enseñar los dos huevos que vamos a utilizar, como los dentales al principio vieron que esto tiene un color negro que parece que está malo, pensé que esta pensaron que es un huevo que lleva 100 años, pero se llama huevo centenario o huevo de mil años, también se dice. En China se llama pita, pita es huevo recubierto, porque fuera se recubre de cáscara de arroz para que se preserve y que al cabo de tres meses coge este color. Vamos a cortar uno. Luego lo cortaremos en trozos más pequeños para luego acompañar por el pozo. Si se pega un poco es normal. Ahora sí, cortamos en trozos más pequeños. Ahora vamos a preparar la salsa. Echamos chile, fresqueles, echamos el ajo, echamos azúcar, ponemos vinagre de arroz, una cucharada sopera, y salsa de soja con potenciador de sabor, dos cucharadas y la mezcla. Bueno, como hemos quedado un poquito corto de salsa, ponemos una cucharada más, o sea, que son tres cucharadas de salsa de soja. A ver, está bien. Acercamos bien y lo reservamos para luego poner con el tofu, con el huevo centenario. Esto es directamente, es tofu tierno, ponemos directamente en el plato, si cortamos en el plato. Bueno, cortamos esto por la mitad, otra mitad, otra mitad, cuatro partes, aquí. Tres partes, queda doce. Bueno, una vez cortado esto, puedes cortarlo más pequeño o más grande, como te guste. Bueno, una vez cortado el tofu, ponemos el huevo, un enario, un apiador, o encima, si no te guste. Ahora lo colocamos bien, ¿vale? Ahora echamos al botón de carne. Bueno, el cilantro que está lavado y cortado, ponemos, si no te gusta, puedes poner menos o no poner. También le da un poquito de color. Ok, ahora ponemos la salsa. La salsa nos ha salido un poco picante, porque hemos puesto tres chiles, tres guindillas. Si no te gustan picantes, no se pone. Y, por último, ponemos media cucharada sopera de aceite de sésame. Y listo. Bueno, ya tenemos hecho el trozo. Y listo. Y listo. Bueno, ya tenemos hecho el tofu con algodón de carne y huevo centenario. Bueno, vamos a probar, como siempre. Este, aunque tú hayas cortado más grande o más pequeño, se puede cortar con la misma cuchara. Esto con palillos, no sé cómo. Esto con cuchara, ¿eh? Un poco de nuestros. Ponemos un poco de tofu, un poco de huevo minario, un poco de cilantro. Que aproveche. Está buenísimo. Realmente, realmente rico. Un pelín picante. Si no te gusta picante, no pongas el chile o pon un poquito de chile solamente. Bueno, chicos. Vamos a comer, que es tarde. Y espero que os haya gustado el vídeo. Como veis, es muy sencillo. Y espero que os suscribáis y cualquier duda, comentario, crítica, pues podéis dejar comentarios debajo del vídeo. Bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Los ingredientes.